muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de darkest dungeon seguimos por donde lo habíamos dejado acabamos de terminar la primera región de la segunda confesión y nada lo dejé justo aquí nada más llegar a la posada así que vamos a vamos a hacer las tareas rutinarias de asignar objetos y de equipar a los personajes vamos a ver primero vamos a elegir a dónde vamos a ir tenemos la urbe la edentina que está nueva también que no estaban en la región luego tenemos el desagüe que aquí parece que tiene pinta que vamos a ganar bastantes moneditas vamos a ver qué misiones tenían los personajes usa la sangre la sangre es no me suena a ningún objeto eso la consagración entra al desagüe vale pues está claro vámonos al desagüe que tenemos aquí una baratija de forajido habilidades tipo cuerpo a cuerpo más 15% habilidades de tipo bueno abierta más 2 de año infligido con sangrado al golpear obtiene vale esta está bien pero llevamos además el camino de los ataques a distancia así que ésta no nos sirve vale nada vamos a ir al desagüe aquí supongo que nos meterán sangrados y venenos variados vamos a ver la diligencia no tenemos nada vamos a ver primero las habilidades tenemos seis puntas vamos a mejorar el disparo quema ropa que como veis le sube cuatro puntos el daño bastante bien y además 5% de crítico vamos allá vale después esta me gustaría también mejorarla vamos a mejorar la cura del estrés seguro y luego aquí con la bestal vamos a mejorar la cura esto no me interesa la regeneración estaría bien la protección para que dure más turnos no tengamos que estarla y tirando constantemente y ahora me quedan dos puntitos ah vale me voy a mejorar el apuntar importante y yo creo que me voy a mejorar pues igual esta no esta está bastante bien porque le podemos meter le metemos vulnerable al enemigo vale voy a mejorar esta como veis siempre siempre faltan puntos queremos mejorarlo todo y no se puede vale vale bien vamos a llevarnos este veneno la limpieza de cuerpos igual nos puede venir bien lo que tenemos aquí una mezcla mezclamos al grupo enemigo y añadimos aturdimiento para un poquito pocho eso en cuanto a baratijas si equipamos un objeto nocivo metemos uno de veneno no llevamos venenos realmente o sea que esta baratija nos la quitamos de encima más 100% de daño menos 30 de daño al final de la ronda se equipa un objeto cerrado vamos a ver si podemos comprarle un objeto cerrado tenemos al menos 50% por haber hecho el cubil ese vale el nido de bichos de arañas vale creo que ninguno de estos es un objeto cerrado nocivo restaurador restaurador vamos a comprar las vendas parece bastante bueno tenemos aquí panes tenemos un montón de oro voy a comprar las cartas creo que tengo también un personaje que estaba tocado cura serie mientras viaja esto está bien también como tenemos el estrés está controlado vale como intuyo que en este sitio vamos a ganar bastante oro pues vamos a gastar no whisky generamos ya de por sí voy a llevarme el pan una de estas para la quemadura no nos hace falta aunque esto podría estar bien tenerlo no llevarme una porque creo que tenemos otro por ahí tenemos el estrés otra cura vale no hay nada más que de amistad pues me llevo los dos whisky vale eh no puedo porque no puedo ah porque estoy a full vale exploración del peliculo exploración de ubicaciones a ver la exploración está bien vale pero vamos a reparar esto la exploración está bien pero me gustaría guardar las chucherías para algún objeto alguna baratija vale así que nada vamos a empezar a repartir esto a lo primero vamos a curar a esta muchacha tiramos esto para el grupo vale vamos a analizar las amistades a ver cómo están neutral neutral vale están todos neutrales no hay nadie un color negativo un color positivo vale vamos a darle un poquito de todo ¿no? a la bestal al forajido a estos dos y a estos dos ¿vale? a ver dos objetivos vamos a aquí a ver vamos a salir negativo siento penoso voy a intentar por lo menos que no caiga por debajo de diez ¿vale? vale más dos perfecto más uno ok y vamos a darle también los panes ¿vale? yo creo regiones hasta la montaña dos vamos a usar una de estas voy a usar una de estas aquí otra aquí y a estos le doy dos panes parece correcto y vamos a comprar un poquito más de whisky ¿vale? y yo creo que ya con esto vamos bien a ver un poquito más de whisky aquí entre estos dos vale trece y otro más vale catorce ok vale aquí tenemos veneno las vendas también me interesa llevármela pero bueno esto quita de todo me voy a quitar esto ¿vale? le voy a poner las vendas y las baratijas lo he dicho si hay si en algún momento me falta espacio las voy a tirar ¿vale? no son demasiado buenas así que nada con esto ya estaríamos listos ¿vale? lo de los buffos me lo voy a dejar para el boss y nada vamos allá vamos al desagüe a ver a ver cómo es esta zona no había ningún objetivo marcado así que vale una relación respeto respeto muy bien uh el ataque básico le da más ataque a dismas y el disparo rastreador vale un esquivar plus bueno vamos a ver esta zona el desagüe uy que creepy vale un objetivito ahí completado hasta tiene una enfermedad a ver si pillamos un hospital ¿vale? ah mira aquí no hay mapas hostia vale aquí no hay mapas bueno pues nada lo que salga gente la madriguera hostia puercos nos podemos ir pero perdemos monedas la madriguera vamos a pegarlo ¿no? la madriguera no era la del boss vale no tiene pinta ahora vamos a pasar por el proteger aquí estos enemigos por lo menos en el uno metían metían sangrados si no me equivoco a ver vamos a pegarlo con el tiro se quedó a uno pero vamos a rematar aquí perfecto ahora tenemos a grandote esta aquí detrás yo creo que nos interesa matar primero a los pequeñajos vale parece que se pone en sigilo y cosas así que vamos a por ello ahora damos un buffo a Dismas o sea que pasa con el sigilo vale vale un buen golpe en área vale y aquí vamos a usar el disparo rastreador ah mierda no ha llegado a la primera posición un lucky vale pues nos ponemos a la puntal vale lo falla vale y ahora aquí me voy a poner una regeneración aquí tranquilito ahora aquí no tenemos forma de pegarle de delante vale nada vale no tiene resistencia sangrado prácticamente vamos a atacar atrás no le pegó mucho me está sorprendiendo vale aquí podemos meter un buen disparo un 21 sabroso ya debería morir bueno supongo que este tiene resistencia a la muerte vale ahí está la bestal ya cargada tiene 25 a la muerte si y repatamos aquí y repatamos aquí bueno facilito supongo que sería un combate normal un encuentro normal 16 reliquias baratija exótica una aliada aleatoria al empezar el turno añade un signo positivo si la llaman mayor de 75 menos 10 resistencia al movimiento vale 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 me gusta esa habilidad o sea me gusta esa baratija porque se lo podría poner a este hombre por ejemplo que le da un poco igual que lo muevan dar esquivar obtiene venga vamos a ir así pues nada vamos donde esté la vela ¿no? porque supongo que no sirve de nada llevar exploración llevar objetos en el carro que te den exploración para el otro combate normal aquí no se huye a ver si en la siguiente región tenemos que buscar un hospital vale vale dispara a quemarropa para empezar bueno tiene que un esquivar pero bueno vale lo mismo protegemos aquí ahora le quitaremos este esquivar con dismax pero mientras aquí voy a intentar marcar a este vale genial ahora este debería reventarlo me gusta mucho la combo me siento bastante cómodo vale y ahora aquí lo he dicho vamos aquí eliminamos el esquivar además le ponemos la marquita ¿vale? que ahora va a venir esta señora de aquí y lo va a partir al medio porque si es verdad que el camino de la besta no me acaba de convencer demasiado vale yo creo que el último camino es el bueno el de la el de las consagraciones ya se lo desbloquearé después de esta room se lo desbloquearé seguramente uuuh tremendo stun me he colgado ¿se lo vamos a pegarle? tiene 40 de resistencia al stun vale pues le voy a pegar este mejor ¿vale? para aprovechar la marca con con la berserker ¿le curó el sangrado? no se lo puede curar ella ahora puedo curar el sangrado y el stun veis tampoco está mal porque tiene un montón de utilidad la besta yo creo que la lleves como la lleves te aporta utilidad vale se me tiene que debilitar con el contraataco vale facilito ¿no? ya un puntito de maestría más 10 de vida máxima no está mal se lo podemos poner a la vez tal vamos a ponérselo más 13 velocidad bueno es que ya tiene aquí cosas es que a esta no la quiero quitar el crítico y a esta tampoco no 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 vamos a darlo así no son baratijas tampoco muy buenas a ver al 4 del auda no está bastante bien más whisky otro combate madre mía salen combates aquí en esta zona uh mira aquí tienen uno de vulnerabilidad genial vamos allá vale ahora aquí hay un gusano vamos a ver si lo guansotean listo y a este yo creo que también yo creo que va a poner directamente la regeneración bueno no vamos a seguir el plan vale vamos aquí vale y ahora aquí voy a rematar aquí porque esta de aquí puede llegar atrás pero no a la tercera posición joder no lo mato bueno es que ese ataque no lo tengo mejorado falta darle ahí otro puntito pero bueno esto está hecho ya vale muy bien mira el combate es rapidito 12 de reliquias vale ojalá fuesen chucherías ojalá tuviésemos acumulado tantas chucherías bueno pues da un poco igual vamos a seguir por la derecha supongo que habrá otras cosas que no sean combates vale vale ahora el estudio del académico vale esto es el shambler vale es un boss optativo que ya salía en el 1 podemos combatir perdiendo 15 de llama y obtenemos un rasgo o pirarnos y obtenemos un rasgo también la verdad es que me siento bastante fuerte con el equipo vamos a pelear quiero ver que recompensa da da este boss este mini boss en el 1 daba unos artefactos únicos que eran espectaculares vale vamos a quitarle primero los esquivares ahora aquí nos movemos hacia detrás yo creo si ahora con esta me muevo aquí vale como a 26 vale me invoca a estos mierdecillas que si es como en el 1 se van a ir se van a ir buffando vale se van a ir poniendo más y más armadura y daño vamos a matar a uno y vamos a reventar a este tío va a tener una regeneración ahora con este nos vamos hacia adelante ponemos marca aquí aunque lo matemos a él tenemos que matar a los otros o sea no podemos dar que estos se vuelvan demasiado fuertes bueno ha vuelto a remover me asciende daño me asciende daño 4 de velocidad y 10 de crítico bastante peligroso vamos a ponernos esto porque me tenía que haber echado hacia adelante bueno aquí aquí con esto me vamos hacia adelante vamos allá vamos a proteger a esta que se ha puesto aquí el taunt vale la provocación tengo que salir de aquí vale 3 de veneno tengo que salir de aquí y vamos a quitarle un escudo a este vale se lo tanquea vale disparo a quemar ropa me viene bien a ver podemos quitar aquí 3-2 3-3 estamos ahí disparo a quemar ropa y nos recolocamos vale tiene 3-1 3-3 vamos a quitarle esto vale vuelve a estar en primera posición lo bueno es que tiene el disparo de quemar ropa vale y mete mete bastante daño vale tengo las cargas a tope voy a matar a esta vamos a ver si le entra el golpe vale perfecto la llama estamos aquí oscura vale metí algún veneno por aquí 8-3-1 sigue teniendo aquí un provocar le voy a quitar aquí el veneno y el sangrado me gustaría aliviarle el estrés pero creo que puede aguantar un poquito más vale vamos a intentar meterle esto aquí vale ponerle la habilidad perfecto vale a ver si me lo quito ya de en medio tiene 6 hostia tremendo sangrado tiene aquí ¿no? este también vale voy a quitar este sangrado y intentamos rematar a este ay se quedó a uno literal fuck bueno pues nada nos ponemos aquí un contraataque tranquilito vale vale va subiendo el estrés tengo ya que que curar vale vamos a darle a este lo bueno es que no tiene mucha vida pero se va embufando el daño de una manera brutal estamos gastando aquí muchos recursos ¿vale? pero espero que la recompensa valga la pena la verdad quiero meterle el sangrado aquí lo resistió ahora vamos a intentarlo otra vez hemos ganado el logro ignora vamos a meterle el apuntar vale vamos a limpiar los cuerpos yo creo parece un poco desperdiciarlo pero no quiero perder mucho más tiempo aquí ¿vale? y vamos a tirar la regeneración por eso no quiero perder tiempo se van a seguir bufando fijaros ya va por un 150 de daño hay que matarlos rápido bueno así voy a gastar un turnito aquí en el curario estrés que está bastante alto y ahora con este que más ropa matamos ¿vale? vale 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 vamos a ver que nos da dos puntos de maestría cien de llamas objeto de combate inflamable 5 de veneno 5 de fuego 15 de daño menos 3 de velocidad baratija indeleble al recibir daño angustiante añado un signo positivo vale ¿ves? yo creo que estos son baratijas que solo te los va a dar este enemigo ¿vale? vale pues vamos a equipar estas cosas este tiene 8 de velocidad así que no veo mucho problema en quitarle aquí 3 ¿vale? y el daño angustioso angustiante mejor dicho supongo que se lo voy a poner a ella ¿vale? que me gustan estas dos para ella venga se lo voy a poner a a esta ¿qué fue lo otro que me dio? esto 5 de veneno y 3 de fuego o sea 5 y 5 de dot eso está de puta madre vale estaría bien llevarse también un laudano voy a quitar esto voy a poner los laudanos por ahora ¿vale? por si acaso se nos descontrola el tema del estrés le llama al 100% la conedita estamos buscando ya sin armadura en el carro quedan 6 leguas yo diría que este es el último combate igual vale todos quieren pelear pues vamos a pelear vale ¿qué tenemos aquí? este lo vamos a quitar con este este debería one-shotear al pequeñajo vamos a intentar meterle aquí en vulnerabilidad me queda uno tanto un lucky vale creo que voy a tirar aquí una regeneración no venga vamos a hacerlo de siempre cubrimos aquí con este que quiero quitarle el esquivar antes de gastar ataque vamos a pegarle aquí yo creo vale me lo mueve cuidado eso mueve seguro que ha sido potente aquí le toca ahora a este voy a rematarlo vale no es lo que quería hacer pero me ahorro ese golpe que me iba a meter le vamos a quitar un poquillo de estrés y ya nos estamos acercando a la posada vale vamos a usarlo podemos incrementar aquí el sangrado tiene de 3 muy buena muy bien ese respeto ahí ahora vamos a tirar la cura obviamente aquí vale vale me he hecho menos daño venenito aquí ya tiene un dot vamos a tirar otra cura de estrés por aquí y este no puede llegar atrás o sea que no me voy a pegar aquí vale y ahora con este poco podemos hacerlo vamos a intentar gastarlo en esquivar vale aquí se lo podemos gastar o podemos jugárnosla así que vamos a a jugárnosla y aquí le metemos uy ha huido ah vale pensé que se había ido del combate vamos a seguir curándonos el estrés sin problema estamos recibiendo bastante daño pero bueno ahora con la bestal le quitaré le quitaré lo de todos estos dots para que no coma daño ahora se queda uno de vida tío uno a dos venga muerete ya solo dan solo dan reliquias solo dan moneditas bastante putadas la verdad porque las buenas son las chucherías yo creo para el hospital nos va a venir bien pero más whisky y ya tenemos la posada aquí bueno pues este camino ha sido más corto ¿no? esta región como ha sido un poquito más corto voy a aprovechar y hacer todas las cosas de la posada y ya lo dejamos aquí y os grabo en la siguiente la la siguiente región ¿vale? en el siguiente vídeo violenta más 10 de daño al atacar puedo obtener con él la habilidad al recibir daño puedo obtener ceguera versus ser cósmico ganamos uno de estrés joder todas cosas malas azote de los seres cósmicos esto es por haber luchado contra el sampler versus ser cósmico más 5 de crítico y más 100% de perforación de resistencia a la muerte cuidado Sarmenti es el el Jester este ¿verdad? si importante eso vale vamos a ver la ruta evita la torre vigía completa la guarida todavía quedan dos regiones la guarida la voy a dejar por lo último yo creo pero no quiero evitar la torre vigía porque me gustaría ir al hospital vale si no hacemos la guarida en esta ¿vale? hacemos la guarida y buscamos una torre para encontrar un hospital ¿vale? vamos a hacerlo así eso sí lo voy a llevar todo el pan vale todo el mundo con vida vamos a ver las habilidades vale quiero mejorarle este golpe importante luego aquí la regeneración podemos poner que dure otro turno más ¿vale? que creo que se lo voy a poner podemos tener otro contraataque además de ganar un esquivar y este que gano se pone un esquivar esto también está bien ¿no? y si va hacia atrás le pone ceguera y otra marca eso está bastante bien que me tienta este daño voy a ponerle esta que es el básico de ella y bueno es la única habilidad de daño que tiene para que por lo menos pueda hacer algo vale las chucherías buenas vamos a ver que tenemos aquí primero ¿vale? podemos hacer podemos llevarnos la parrilla más 10 de crítico ya está no hay nada más que pensar ¿vale? no hay nada más que pensar mirad aquí tenemos un objeto cerrado ¿vale? esto nos viene nos viene bien para equipar esta baratija para el jester a ver dejadme ver que tiene el jester ahora mismo tenemos al final del turno velocidad y al fallar puede stunearse ah mira pero si aquí ya tengo un objeto cerrado si equipo un objeto cerrado si equipo un objeto cerrado mantiene 3 de perforación vale pues se lo voy a poner ya no me había fijado que esto era cerrado vale y los 10 de crítico los 10 de crítico igual se lo pongo a esta lo que pasa es que este me cubre todas las posiciones con el ataque las voy a poner a este a una ley delatoria le añade un signo positivo venga pues le vamos a poner esto y de resto yo creo que está bien vale tenemos un 50% de perforación de la resistencia al sangrado metemos más sangrado y esta y esta me gusta y el de civil el daño angustiante bueno esa igual es más más eliminable pero por ahora me gusta así como estamos bien a donde íbamos a ir aquí aquí nos metían sangrados si no me equivoco tenemos venenos faltarían un par de benditas yo creo tenemos mogollón de oro vale para la ceguera igual tampoco estaría mal un rayo de esperanza de estos también me gusta a lo primero vamos a comprarle el whisky para la amistad aquí como va la cosa estamos un poquito tocados disipa el stun no me hace falta porque ya tengo a la bestal y aquí tengo esto voy a comprar otros dos panes voy a comprar voy a comprar ya dos panes vale para tener cuatro en caso de que esto lo voy a quitar me voy a quitar estas baratijas que ya sé que no voy a usar como esta y esta esta también en verdad es bastante pocha disipa el stun esto no está mal disipar un stun vale que hacía el miniboss de esta región era el esqueleto este que estaba atravesado por un árbol lo que había que hacer era pegarle al tronco vale yo creo que voy a ir así que no me hace falta comprar cura me voy a reparar el armadura creo que me toca a ver aquí creo que le puedo meter otro de estos no vale las amistades vale a ver vínculo neutral neutral vale esta se lleva regulín con todo el mundo venga pues vamos a mejorar eso echaros ahí unos traguitos la verdad que lo de la destilería en el carro está bastante roto estamos subiendo a las amistades que da miedo vale y otro puntito creo que aquí estaba más bajo vale vale pues ya estaría tenemos todo esto antes de cerrar voy a voy a iniciar la ruta vale porque creo que si si salgo ahora no se queda guardado todo lo que he hecho así que nada empezamos esto y y ya terminamos el video hemos ganado respeto vale con ataque básico le vamos a esquivar a la berserker y con el suyo le da ataque vale punto roto pasión vale eliminamos los dots a a la bestal y aquí y aquí y aquí se los eliminamos a a jester vale vamos a darle a iniciar y lo dejamos por aquí vale chicos si os ha gustado el video dadle un like si os está gustando la serie sabéis suscribiros tenemos videos todos los días por la tarde vale y nada espero veros en el siguiente un saludo chau Gracias por ver el video.